bueno quería comentarle una vez me escribió un chico iba a decir pero es de mi quinta de los cincuentones casi yo cincuenta vale me comentaba eso que hostia tío que me emociono que estabas haciendo bueno no muchos kilómetros ahora y que hostia que me veía así decía hostia pues es un poco de inspiración pues yo voy a decir mira yo cuando empecé para unos tres años aproximadamente tres años sabría decir un pelín más o menos tres años vamos a echar vale pues yo cuando empecé yo he hecho deporte toda la vida de pesas toda la vida pero lo que es correr yo corría mucho cuando era pequeñito hasta los hasta el gb lo típico de la clase que hay dos o tres que son los que más corren yo era el segundo más o menos que más corre más corriendo el segundo había otro como las balas y jugábamos el recreo siempre a esquivar aquello sabes a pillar pero esquivando pero en plan profesional ya ya por ejemplo para que traves una idea cogíamos el iba en moncada yo tenía el col en moncada y había un campo de fútbol donde salimos al recreo y allí pues damos vueltas comiéndonos el bocadillo para que es los locos que estábamos tres o cuatro y entrenamos el tiempo del recreo dando vueltas corriendo comiéndonos el bocadillo ya veis la digestión que hacíamos pero éramos chavales o tendríamos 12 años o 11 años no sé y adentrábamos eso aprovechamos el tiempo del recreo no para comer el bocadillo sino para dar vueltas alrededor del campo bueno pues luego ya prácticamente sí luego jugué un poco a fútbol pero muy malo yo soy malo y baloncesto nada baloncesto fatal en fp baloncesto fatal porque no soy muy alto soy pequeñajo entonces nada no me gustaba tampoco me ponía nervioso el baloncesto bueno yo me dedica a las pesas y tal pues con los años luego cuando tenía yo calculo 20 años no sabía decirte si 20 años o algo así yo trabajaba en derbi vale en la derbi la de los la de las motos que había que creo ya no está en mollet no hay martorellas para ser exacto estaba la fábrica bueno pues trabaja en derbi puede después de meterme ocho horas en cadena sin comer ni nada o sea sin sin comer cogí me iba a la montaña que enfrente de moncada cruzando el puente del río de moncada y hacía poquito no sé subía a la fondo el torque selección que es subidita pero bueno a lo mejor en total hay seis kilómetros algo así y le metía directo era muy poquito tramo pero bueno le metía todo lo que podía para arriba y abajo a reventar a tope vale y eso es lo que hice más o menos de correr o sea no hice mucho más de correr y luego lo deja un montón de años que no he corrido vale entonces bueno lo que quiero decir es que ya mejor me he tirado haciendo otros deportes pero correr desde los vamos a poner los 25 hasta los 45 échale 20 años que no he corrido vale y aún así puedo correr ahora esto entonces sólo es cuestión de meterle algún kilometrillo algún kilometrillo más de vez en cuando graba no estoy grabando estoy haciendo el tonto y eso e ir subiendo los kilómetros porque si siempre por ejemplo siempre sale y siempre hace seis o siete ocho diez lo que sea y siempre hace diez no progresas vale entonces mejor no salir muchos días no salir muchas veces en semanas si no se puede para que no se haga pesado también pero que cuando salgas entidad larga métele un poquillo más porque no es mucho más esfuerzo es si vas a tal sitio pues vas un poco más lejos vale y la vuelta te obligas la vuelta es obligatoria yo ahora si me voy un kilómetro más sé que por cojones en la vuelta voy a tener un kilómetro más vale o sea porque te voy a llegar a casa y en el truco el truco está en rutas que sean de ir y volver entonces vas te mete medio kilómetro más pues ya sabes que te ha salido uno más y ya está y poco a poco sale y las piernas se acostumbran y los llaves y vas bajando un poco de barriguilla todo se va perfeccionando las así que nada pues venga vamos a seguir que ya está bien de batalla